Bien, continuando con los videos de paro cardiorrespiratorio en contexto de trauma, vamos a tratar de responder una pregunta en este segundo video, que es, en realidad, cuando hablamos de paro, nosotros tenemos metido dentro de la cabeza el masaje, la adrenalina, el enfrentamiento en ciclos tipo ACLS. Y la pregunta es, ¿se aplicará esto para el paciente que ingresa en paro en contexto de trauma? Cuando nosotros vemos a un paciente que está en paro y evaluamos si tiene signos de vida o no, en nuestra médula, a nivel medular, existe un reflejo que es, efectivamente, el masaje. Empezamos a masajear, a masajear, a masajear, pasamos adrenalina, masajeamos, pensamos en otras causas. Esa es nuestra conducta. Nosotros mismos, como MUE, hemos insistido en que el masaje es vital. Aquí en esta diapositiva se ve iniciar de inmediato el masaje, no interrumpir, compresión y descompresión, frecuencia de más de 100 por minuto. En esta otra, es la explicación de por qué es tan importante las compresiones y qué pasa cuando interrumpimos las compresiones. Y finalmente, el algoritmo de manejo que nosotros proponemos, incluye el masaje como una actividad o una intervención que se debe hacer durante todo el enfrentamiento de nuestro paciente en paro. Entonces, ¿cómo el hecho de que el paro sea en el contexto de trauma varía esta realidad? ¿Por qué nosotros mismos vamos a hablar o podríamos eventualmente hablar en contra del masaje? ¿Por qué cuando seguimos nuestro enfrentamiento de ACLS estamos todos felices y el paciente que sufrió un paro en contexto de trauma no está feliz y sufre? Nosotros estamos ahí obsesionados con nuestro masaje, con nuestra adrenalina, masaje, adrenalina, chequeamos ritmo, alguno más besado podrá meter el ultrasonido entre medio y después de 15, 20 minutos de reanimación, uno pudiera decir, aparece el cirujano y dice, bueno, hagamos una drogotomía porque ya hemos tratado todo el resto y un paciente joven, entonces, bueno, démosle una chance. Y el enfrentamiento de ACLS no sirve, no sirve para el paro traumático. No deberíamos manejar el paro traumático, merecemos ser castigados si es que manejamos el paro cardiorespiratorio traumático con nuestro enfrentamiento de ACLS. Y vamos a revisar en este video por qué. El primer concepto básico, clave, es que en el contexto de un paro cardiorespiratorio, trauma es distinto a un paro médico. El paro médico, entre comillas, el que estamos acostumbrados por ACLS, donde la causa más frecuente es la isquemia. Paciente que lleva bueno y sano caminando, cuando se que para eso está pensado el ACLS, paciente que lleva bueno y sano caminando por afuera del hospital, hace un paro, un compromiso de conciencia, hace un paro en fibrilación ventricular, lo que necesita ese paciente es, si es que llegamos temprano o en fase eléctrica, necesita electricidad, si llegamos en fase circulatoria, requiere masaje y después electricidad, si lamentablemente llegamos en fase metabólica, requiere mucho masaje y después electricidad. Ese es más o menos el escenario en el contexto de un paro médico. Ahora, en el paro en contexto de trauma, las causas son completamente distintas. Y para entender esto tenemos que saber cuáles son las causas y pensarla. Si uno entiende cuáles son las causas, entiende por qué el masaje y la adrenalina no tienen ningún rol o probablemente no tienen ningún rol que jugar en el contexto de paro cardiorespiratorio. Desde el punto de vista de las causas de muerte, hay dos grupos de causas que lamentablemente para nuestros pacientes no es mucho lo que podemos hacer. Y la gran mayoría de estos pacientes fallecen en el lugar. O cuando llegan al servicio de urgencia es evidente, sobre todo el segundo. El primero son las lesiones de la aorta o de los grandes vasos, donde el paciente se desangra en pocos segundos y es poco lo que podemos hacer, no es nada lo que podemos hacer en realidad. Y segundo, los pacientes que tienen daño catastrófico a nivel de cerebro. No el paciente que tiene signos de trauma y que tiene un poquito de sangra, no, el paciente que tiene una lesión grave a nivel del sistema nervioso central. Y eso lo vamos a ver con fracturas expuestas, con exposición de masa encefálica. De ese tipo de pacientes estamos hablando y de ese paciente lo más probable es que fallezca en el sitio del suceso. Lamentablemente para los pacientes, estos subgrupos están fallecidos. Y no es mucho lo que podemos hacer. Incluso si llegan a llegar a nuestro servicio de urgencia, es poco lo que se les puede ofrecer. Y ese paciente uno debería contratar el fallecimiento. Desde el punto de vista de las causas reversibles, y que son las causas por las cuales los paros en contexto de trauma fallecen. Tenemos primero la vida aérea. La vida aérea sigue siendo una causa, en el contexto de trauma, importante de mortalidad. Si no logramos controlar la vida aérea, el paciente fallece. Hay una entidad relativamente nueva que se ha descrito, y que es pacientes que han sufrido un golpe, o sea un trauma, y que han sufrido básicamente un TEC, donde se produce una especie de reseteo del tronco, y al llegar los pacientes prehospitalarios en el lugar, los encuentran sin signos de vida, sin esfuerzo respiratorio, cianóticos incluso, en paro cardiorrespiratorio, y que al permeabilizar la vida aérea y darle un par de ventilaciones, los pacientes rápidamente vuelven a funcionar. Es una especie de reseteo del tronco, que no es muy bien conocido, pero que la gente que trabaja en el prehospitalario, yo no trabajo en el prehospitalario, pero he escuchado un montón de podcasts y charlas sobre esto, sobre todo en la última SMAC del Dr. Wilson, donde describen este cuadro, que es una especie de reseteo del centro respiratorio en el tronco, y que básicamente se resuelve permeabilizando vida aérea y ventilando al paciente. Si uno hace un escáner a estos pacientes, el escáner es completamente normal. Por supuesto, en la escena, en la calle, o en el sitio de suceso, es imposible saber qué paciente es el que tiene esto y qué paciente no. El gran problema es que nuestro enfrentamiento CLS y el American Heart Association, hace no mucho, cambió el orden de las letras, ya no es ABC, sino que es CAB, lo que para el paro, comillas, médico, como hemos conversado, está muy bien y está tremendamente justificado. Pero puede ser que en el trauma sea distinto, porque deja a la vía aérea en un segundo lugar, siendo que la vía aérea en trauma es la causa más frecuente, la causa reversible más frecuente de mortalidad. Por lo tanto, necesitamos poner la vía aérea por delante y necesitamos rápidamente hacernos cargo de la vía aérea y asegurarnos la ventilación y asegurarnos la oxigenación del paciente. Por lo tanto, nuestro enfrentamiento a CLS, al parecer, con esta causa de mortalidad que es vía aérea, que ame o cojo. Segunda causa de mortalidad en el contexto de paro es un choque hemorrágico, ya el paciente que se está exsanguinando. Habitualmente hay que pensar que la sangre está o en el tórax o en el abdomen o se ha perdido ya por fractura de huesos largos. Esas son las causas de choque hemorrágico en el contexto de trauma. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer un enfrentamiento tipo CLS? Que si nosotros partimos con masaje y adrenalina en este paciente, estamos comprimiendo... A ver, normalmente conseguimos un 10% del gasto cardíaco cuando hacemos masaje cardíaco externo o compresiones torácicas externas en el paro cardiorrespiratorio. Un 10% del gasto cardíaco comparado con el corazón funcionando normal. Ahora, eso podría ser útil, pero estamos hablando de un paciente en choque hemorrágico. Por lo tanto, estamos con un sistema, con una bomba que está pasando en banda, que no tiene que expulsar. El problema no es del corazón, que no esté funcionando bien. El problema es que no tiene el corazón que expulsar. No tiene gasto cardíaco. No tiene sangre. Por lo tanto, hacer masaje no tiene ningún sentido. Y adrenalina, menos. Porque estamos vasocontrayendo el territorio, estamos tratando de sacar presión arterial, pero en realidad el problema no es que el paciente esté hipotenso, el problema es que el paciente se está desangrando. Por lo tanto, el enfrentamiento nuevamente hacia el S parece ser insuficiente. Otra causa de paro que tenemos que tener en consideración en el contexto de trauma es el neumotoraxa tensión. Acuérdense que el neumotoraxa tensión es un problema hemodinámico. No es un problema del pulmón, no es un problema radiográfico. El diagnóstico es clínico y el problema final es hemodinámico. ¿Por qué? Porque se produce una compresión del lado derecho, una compresión extrínseca del lado derecho del corazón y se transforma en un estado de no retorno venoso. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene aplicar masaje o adrenalina si es que de nuevo no tenemos que impulsar? El corazón está vacío. ¿Por qué? Porque no tiene retorno venoso. ¿Por qué? Porque producto del neumotoraxa hay una compresión extrínseca que hace que el corazón no se llene. Por lo tanto, uno puede apretar, apretar, apretar el ventrículo y la realidad es que no va a lograr mayor gasto cardíaco. Por lo tanto, tampoco parece ser razonable realizar masaje o dar adrenalina en el paciente en el contexto parotraumático. Y finalmente, el taponamiento pericárdico. Ya hay taponamiento cardíaco. Sobre todo, esto es más frecuente, los pacientes con trauma abierto, con arma blanca, que habitualmente tienen lesiones o del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, pero hace que salga sangre al espacio pericárdico y rápidamente produce un taponamiento. ¿Por qué? Porque es una cavidad que no es distensible y rápidamente el lado derecho del corazón comienza a comprimirse y nuevamente estamos en un estado de no retorno desde el punto de vista venoso. De nuevo, cómo vamos a empezar a comprimir ese corazón no tiene ningún sentido porque no se está llenando el corazón. Por lo tanto, aunque uno comprime y descomprima, producto de la compresión extrínseca, esta vez por la sangre en el espacio pericárdico, no va a hacer que ese corazón se llene y no va a lograr expulsar nada. Por lo tanto, tampoco parece tener mucho sentido hacer este tipo de maniobras en el paciente con un paro cardiorrespiratorio. ¿Hacele ese en paro traumático? En realidad, cuando uno lee y busca si es que haya evidencia al respecto de lo que les estoy diciendo, no hay mucha evidencia. Pero, desde el punto de vista fisiopatológico, no hace sentido. Por lo tanto, aunque no haya evidencia, si desde el punto de vista fisiopatológico, no hace sentido, creo yo que no deberíamos estar realizándolo. ¿Cuáles son las contras? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener con este enfrentamiento? Y acá, por ejemplo, tenemos un video donde se está realizando masaje, compresión estorácica externa, mientras el operador está haciendo la torcotomía. Fíjense lo peligroso que es esto. No tiene mayor sentido, no le estamos agregando ningún beneficio al paciente y sí estamos aumentando enormemente las probabilidades de que el operador que estamos viendo se corte, se pinche, agarre una costilla y termine con un accidente cortoconsante. Por lo tanto, no tiene mayor beneficio y sí puede tener un gran perjuicio para el personal de salud. No solo para nosotros, sino que para todo el resto del personal de salud también. Por lo tanto, ojo, porque además son intervenciones que si bien tienen demostrada utilidad, no es muy frecuente encontrar al paciente en el cual se aplique estas intervenciones. Por lo tanto, con un accidente cortoconsante que tengamos, podemos eliminar en el fondo todo el beneficio, si lo miramos como una serie de pacientes, eliminamos todo el beneficio de todo el procedimiento. Por lo tanto, ojo, no masajeen, sobre todo si ya decidieron hacer una torcotomía, paren el masaje. No tiene sentido hacer masaje mientras están haciendo la torcotomía. Y segundo, que creo yo que es el problema más grave y más real, es que por hacer este enfrentamiento por ciclos y ordenados, como estamos acostumbrados y como la CELES nos ha dicho hasta el cansancio, estamos dejando de hacer intervenciones que si bien, como comentábamos antes, es poco frecuente que sean útiles, en el paciente adecuado pueden ser útiles y pueden salvar una vida. Por lo tanto, estamos dejando estas intervenciones, entre comillas, como de rescate, como es la torcotomía, el pinchar, o el hacer una torcotomía con dedo bilateral, estamos dejándolas para más adelante, cuando ya, no sé, para el cuarto o quinto ciclo el paciente no sale y entra el cirujano y dice, bueno, podríamos hacer esto, démosle una oportunidad, pero la verdad es que ese paciente ya se jugó la oportunidad, nos perdimos la oportunidad de ese paciente haciéndole masaje cardíaco externo, ¿no? Por lo tanto, el error o el peligro más grave de enfrentar a los pacientes con paro traumático como CELES es que estamos dejando de hacer intervenciones que tienen demostrada utilidad para cuando ya no tienen sentido porque el pronóstico del paciente está sellado. A esto va el concepto de que hay intervenciones que son útiles y que tenemos que hacerla ahora, no después. Esto es similar a cuando conversábamos de cesárea perimortem en el paciente, en el contexto de paciente en paro embarazada. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer ahora, no después, no después de 20 ciclos de masaje y adrenalina donde el paciente y el feto se jugaron su pronóstico. Si uno tiene que tomar la decisión, tiene que hacerlo ahora. Y en el próximo video vamos a revisar cuáles son las intervenciones que deberíamos estar realizando. Entonces, en el contexto de paro, trauma es completamente distinto al paro médico que estamos acostumbrados y que es más frecuente. Todo nuestro enfrentamiento debería ser en torno a causas reversibles. Dejamos aquí afuera las lesiones de grandes vasos, dejamos afuera las lesiones de sistema nervioso central. ¿Por qué? Básicamente porque no tenemos cómo revertirla. Vamos a pensar en la vía aérea, vamos a pensar en el choque hemorrágico, vamos a pensar en el neumotoraxa tensión, vamos a pensar en el tamponamiento pericárdico. HACLS no tiene mayor sentido, yo les recomendaría que no lo hagan, no tengo mayor evidencia con respecto a esto, pero desde el punto de vista fisiopatológico no tiene sentido hacer ciclos de masaje y droga. riesgo de hacer esto, el personal y el riesgo de demorar intervenciones que tienen demostrada utilidad en el paciente que ha sufrido un paro traumático. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, un abrazo. Chau.